...espera que el jueves se llegue al menor. Mientras tanto, su familia sigue esperando. Empresas que se están ofreciendo a todos los que están trabajando ahí día y noche sin parar. Si me he quejado de algo, solo han sido que no han tenido medios en un primer momento. Ahora están trabajando. Estoy viendo un poco de luz. Porque lo estoy viendo y estoy viendo que están avanzando. Esta mañana ya os habrán dado una noticia que a lo mejor para algunos de ustedes es una sorpresa, pero para mí no. Que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida eterna. Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento. Estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí contra donde es posible. Parece que llevamos aquí meses. ¿Qué te da fuerza en este momento? Saber que voy a ver a mi hijo con vida. Por otra parte, ha sido geolocalizado el punto exacto del tapón de tierra en el pozo donde está Yulen. Ángel García Vidal, responsable de los ingenieros de caminos de Málaga, ha informado que se ha geolocalizado el punto exacto donde se encuentra el tapón de tierra. Aunque se mantienen activas las tres fórmulas establecidas para rescatar a Yulen, se espera que esta tarde comiencen a excavar el túnel perpendicular desde la ladera de la montaña con una longitud de entre 50 y 80 metros. Hasta ahora se ha estado preparando el terreno para que las tuneladoras comiencen a funcionar y conseguir, así, avanzar hacia el menor. El georradar ha localizado una oquedad de unos 15 metros bajo el tapón. Este es el dato al que se agarra el dispositivo de rescate para mantener la esperanza de encontrar al niño, pese a las enormes dificultades técnicas que entraña la excavación del túnel horizontal, donde se produjo un corrimiento de tierra esta madrugada por la inestabilidad del terreno. El delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, ha confiado en que las próximas horas se puedan comenzar a perforar una de las galerías que se prevén realizar para acceder al pozo en el que se encuentra Yulen. A partir de ahí vamos a hacer la galería vertical, para lo cual previamente tenemos que realizar una plataforma de trabajo a unos 30 metros por debajo de la boca del pozo. Eso conlleva un movimiento de tierra importante y después la ejecución de la perforación con un diámetro de aproximadamente 1200 milímetros, para cuando lleguemos a la cota menos 71, donde entendemos que, por supuesto, donde está el tapón de tierra y debajo puede estar Yulen, poder acceder a él mediante otra galería horizontal que se excavará por medios manuales, que tendrá aproximadamente unos 4 metros de longitud. El pozo tendrá 50 y la galería horizontal 4. Paralelamente se está trabajando y preparando una plataforma de trabajo para realizar la galería horizontal con la inclinación de 15 grados. La subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, también ha estado en el lugar donde está el pozo. La escuchamos. Los trabajos han continuado sin descanso, con el plan que hemos estado informando todo el tiempo y en el día de ayer el delegado del gobierno de Andalucía también lo hizo anoche. Trabajos de extracción, de absorción de material en el propio tubo y también paralelamente, como os comentamos, la preparación del terreno para la galería lateral y el resto de los trabajos tal como hemos indicado. Es verdad que en la tarde noche, más bien noche de ayer, ya tuvimos un adelanto de un informe que todavía no está por escrito, pero hemos tenido un adelanto verbal de los restos que se recogieron en el propio fondo del tubo y que se analizaron a continuación de ser recogidos, cuyos resultados nos dieron en la noche de ayer. De este material que se recogió y de los análisis que se han practicado respetando la cadena de custodia y los tiempos que necesitan para el análisis correcto de ello, se ha derivado de que hay restos biológicos que cazan y se corresponden con el menor Yule.